Estoy vivido porque quiero hacer te sentir. Miento porque tengo algo importante que decirles. ¿Qué pasó? El señor Daniel Díaz Acosta confirmó que llega el día de mañana a México. Claro, entre más pronto, mejor, ¿verdad? En el caso de Osvaldo pídele al señor Díaz Acosta que después de la notaría vengan aquí al rancho y que él vea lo que le corresponde y que se tome posesión cuando él lo desea. Es que no le encuentro el caso que traigas tus cosas a la oficina de mi tío cuando su hijo llega mañana y ya nos vamos a ir. ¿Te das cuenta? Si tú no vas a luchar por lo que te mereces, yo lo voy a hacer por ti, ¿eh? ¿Quién es usted? ¡Auxilio! ¡No! ¡Daniel! ¡Daniel, ayuda! ¡Auxilio! Por favor, por favor, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. No, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Ya quedó eso? No, patrón, las cosas no salieron como las planeamos. Mi esposa me descubrió en el momento que llegaba a nuestro objetivo. Proseguíamos, la pistola se disparó y la bala le dio a la señora. ¿Cómo? ¿Y a él? Él no lo pude matar. Llegaron los vecinos y tuve que escapar. Mira, no regreses sin terminar tu trabajo. Y no, y no quiero otro error, ¿me oyes? No quiero otro error. No. No, no. No, no, no. Otra vez, no. Otra vez, no. No, no puede ser. Creí que el doctor te había dicho que no había ningún problema. Sí, 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 sí. Eso me dijo. Me recalcó que yo era un hombre que estaba perfectamente normal. Así que ya quedó claro que el problema es esto. ¿Familiares de la señora Miriam Farcas de Díaz Acosta? Sí, yo soy el marido de él, señor Mara. ¿Cómo está? No les voy a mentir. Estrajimos la bala. Por fortuna, no dio en el corazón ni en los pulmones. Pero debido a su trayectoria, la señora perdió mucha sangre. Nuestro hijo está bien. Y tú también. Tú también, a pesar de la gravedad. Yo sé que te vas a recuperar, mi amor. Nuestro hijo. Y yo... te suplico que regreses a nuestra recámara. Si tú quieres que yo regrese a nuestra recámara, vas a tener que pedirle ayuda al psicólogo. ¡Ay, ay, ay! Me dio un calambre. Ay, 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 ay. Ayuda con los campeón, por favor. Ay, 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 ay. ¡Ahhh!